Querido pueblo colombiano, esto aún no se ha ganado. Nos quieren meter un mico o una reforma peor que la tributaria, y es el proyecto 010 de la salud. Esta nueva ley 100 va a terminar de perjudicar un sistema de salud colapsado y va prácticamente a privatizar los servicios, donde nosotros, los usuarios, estamos asumiendo el valor de enfermedades catastróficas, y además de eso, tienen a incrementar y a privatizar los hospitales públicos, así como liquidarlos. Por eso, todo el personal de salud, todo, absolutamente todo, tienen que solidarizarse, porque en pro de mejorar la salud de cada uno de los colombianos, también va a empeorar aún más nuestro estado general de contratación. Por eso, todos los colombianos tienen que salir nuevamente y no darle la espalda a esta, que es peor que la reforma tributaria, porque la reforma tributaria toca los bolsillos y la gente muere de hambre, pero van a morir de salud, van a morir sin poder acceder a un sistema de salud que ya está colapsado y que tiene que deseliminarse para generar un sistema de salud general, donde no haya discriminación, donde no hayan intermediarios como las EPS, y donde a todo el mundo se atiendan ricos o pobres por igual.